Esta semana fueron rescatados 46 perros que se encontraban en una vivienda en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango. Las rescatistas mostraron su satisfacción al poder brindar una nueva oportunidad a estos perritos que en muchos casos son dejados a su suerte en las calles, por personas que no tienen la más mínima conciencia que ellos también son seres vivos, situación por la que finalmente terminan deambulando y como en este caso son encerrados en condiciones totalmente deplorables. Sin embargo, el rescate de estos perros pretende que tengan un desenlace feliz, pues se ha iniciado una jornada express de adopción para estos caninos buscando que las personas que lleguen a solicitar una mascota comprendan que todos estos animalitos son de raza general, por lo que deben de cerciorarse que van a llegar a una familia donde se les brinde el abrigo y protección que necesitan como mascotas. Las rescatistas hacen un llamado a las autoridades a involucrarse en acciones concretas en beneficio de los perros que deambulan por las calles y asimismo el llamado a las personas a no ser irresponsables de tener mascotas solo cuando son pequeñas y cuando crecen dejarlas perdidas en la calle. El problema social es gravísimo. Yo hago un llamado a las autoridades a que se involucren porque realmente no creo que tengan un plan bien establecido o algo bien fundamentado en cuanto a minimizar la reparación desmedida. También hago un llamado a los grupos animalistas que si están unidos, que por favor se involucren un poquito más en buscar una solución. Cada día vemos que hay más abandono, hay demasiado maltrato y realmente las autoridades, créanme, no se involucran. El proceso de adopción es un tanto lento ya que lo que se busca es un lugar oportuno para estos perros. Sin embargo, en el proceso de adopción ocurre algo bastante difícil ya que varias personas han acudido a la jornada de adopción. Sin embargo, cuando ven a los perros que ya son grandes se abstienen de adoptarlos, pues en su mayoría quieren cachorros y de raza. Sin embargo, el proceso avanza. Al cierre de esta edición, solo cuatro perros habían sido solicitados en adopción, por lo que el proceso queda abierto en la clínica veterinaria CESVET a donde pueden llegar interesados. También agradecen cualquier donación de alimento y apoyo económico para seguir resguardando a estos animalitos en Quetzaltenango. Gracias por ver el video.